¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, inmediatamente! Déjame hablarte de la tarjeta de salud. Bueno, pues vamos a seguir con el próximo segmento luego de estos comerciales que acabamos de regresar. El segmento favorito del público. Ahora, si usted está aquí escapado, usted está aquí escondido, se supone que esté trabajando, si usted se supone que esté con una persona y está con otra, este es el momento de abandonar el estudio, como siempre decimos, porque usted puede ser protagonista de nuestra novela. Así que el momento de abandonar el estudio es ahora. ¡Ey! 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 ¡Ay, hay dos! La que está para allí En la rampa todavía se ve Dale dos pasos para atrás que te está viendo Bueno, ya se fue Mi amigo, se fueron dos del estudio Algo nunca he visto Vamos a comenzar La novela donde nuestro público Podría ser protagonista Esta noche la novela se titula La bella que duerme En una aldea en Alemania Vivía la princesa Gertrudis Ella vivía en una torre muy alta Y dormía en una cama muy cómoda Dormía eternamente por un hechizo Que le hizo a la malvada La siniestra Bruja Brunilda Solo el beso Sabroso de su verdadero amor La podía salvar El primero al intentar Es el duque Daniel De los duques Un hombre canónico Más lleno que su bolsillo Era su panza Mientras sube la torre Se fatiga Se quedó a mitad de la escalera El próximo El príncipe Camilo Quiero Un hombre valiente Llega a subir la torre Ya al lado de su amada Intenta besarla Pero algo le da alergia Y le estornuda en la cara A la bella princesa Gertrudis Llega a otro príncipe Un galán hermoso Se llama El varón Bonseñor Bonifacio Con su gran melena Y sus labios carnosos Besa A la princesa Y la princesa Despierta Le da una cachetada Por fresco Y luego un beso Por valiente Pero en ese preciso momento Aparece la bruja Brunilda Y la acompaña Un dragón Que pasará en el castillo De la bella que duerme Aquí están nuestros protagonistas De la gran historia De esta noche Ellos fueron los protagonistas De la bella que duerme Habiendo ya pasado este segmento Y bajada de las luces Pueden regresar a sus respectivos asientos Las personas que abandonaron Todo esto Tenían que entrar así Entraron muy rápido Bueno Vamos a conocer El jurado Bueno aquí tengo La Inca Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Don Rey Mico Lo siento De verdad Lo siento Por favor No me vida Perdón ¿Qué es lo que le sucede? No, no Don Rey Mico Es que siento El duende Que está aquí A mi lado Usted sabe Que el duende Me acaba de decir Don Rey Mico Que él trabaja con Santa Club Que lindo ¿Verdad? Trabaja con Santa Club Y es verde Oiga Don Rey Mico ¿Usted sabe dónde viven Los duendes verdes? ¿Dónde viven? En Isla Verde Por favor ¿Pero qué le pasa a ella? ¿Qué té está tomando? ¿Qué té? Bueno Traemos también En lo que se recupera La Inca Tenemos desde México Al señor Oscar Hizo Adelante Bienvenido a Puerto Rico Oscar Hizo Órale güey Pues esa es la primera vez Que estoy aquí En los remiscos Y la verdad es que Siento una gran tremenda En el cine Órale güey Usted es más grande Que el Chapo Usted es más grande Que el Chapo La verdad que Es la primera vez En los remiscos Estar aquí Si usted fuera lindo Le daba un beso Lo quiero mucho ¿Usted tomó El té de la Inca? No, no A lo mejor No lo intente Mejor va a pasar Con el más querido El que esté emocionado El es Fernando Adelante Don Remisco Estoy tan contento Antes que dame un abrazo A ese hermoso público Como se los puede Me lo voy a dar yo mismo Para todos ustedes Un besito volador Espero que te llegue amor Don Remisco Estoy tan emocionado Hoy le quisiera tocar El tuki-tuki ¿Usted me dejaría Que le tocara el tuki-tuki? Por favor Vamos mejor A comenzar Con la conferencia Pues está bien Don Remisco Un abrazo para usted Como se puede Me lo voy a dar yo mismo Y quisiera que El invitado de aquel lado Me diga Como él dice Que loco Que loco Por eso te lo toco Lo dijo Don Remisco Lo dijo Don Remisco Lo dijo Don Remisco Lo dijo Está bien Seguén está emocionado Muchas gracias Todavía estoy sorprendido De las personas Que abandonaron el estudio Sigo pensando en eso De lo que se fueron Bueno Vamos con el primer participante Viene desde México Es José Luis González Adelante José Luis José Luis ¿De qué parte de México Viene? De San Juan De San Juan ¿Y a qué se dedica? Guardia de seguridad Guardia de seguridad ¿Y la va muy bien? Sí Con la macana Con la macana Usted no sabe Ya me imagino Lo que Fernando Está escribiendo Esto se fastidia El programa de hoy Ha sido tan raro ¿Qué nos viene? Mejor vamos a la canción ¿Qué nos viene a interpretar? Ya está escribiendo Ahí lo vemos Va y ponchalo Señor director Ya está escribiendo Ya está escribiendo ¿Qué nos viene a interpretar? Feliz Navidad Feliz Navidad Con ese ánimo Pues vamos a hacerlo inmediatamente Vamos adelante Con su Feliz Navidad Ahí va Vamos a ver Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Róspero año Y felicidad Feliz Navidad Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Lo que nos sigue Adelante Inca Vamos a pasar Un par de frente A ver lo que nos sigue Encir la Inca Adelante Inca Lo siento Lo siento Lo siento Lo estoy sintiendo No le gustó Lo que pasa es que Usted recuerda El Duende Verde El de Isla Verde Se fue Se fue Cuando escuchó A esta cosa cantar Se fue Y entonces ahora Tengo aquí al Grinch Se entraron a mi lado Y está muy molesto Muy molesto De verdad que yo Te recomiendo Un té El marca Mando Te mando a callar Y me voy suavecita Porque yo sé Que Fernando Tiene algo muy bueno Si Yo me imagino ya Y la culpa La tiene el mismo ¿Sabes? La tiene él Por su carrera Lo que le dedica A ver A ver A ver A ver A ver Usted no era mexicano Mexicano ¿Alguien me puede explicar Que está pasando En este programa hoy? Ahora Luis Ese pinche pelo Me tiene molesto Pues Oye Pero no puedo hablar Como los puertorriqueños Me voy a seguir hablando Como puertorriqueños Le queda más fácil No me parece espectacular El cabello La forma que se viste Está como que una mezcla No sé si es Entre Pedro Picapiedra O Betty O Pablo Uno de por ahí está Pero está chévere Me gusta como Como se interpreta Bien Tremenda canción Y espero no escucharlo más Un aplauso para él De verdad Muy bien Bueno Vamos con Fernando Y a todos mis compañeros Que nos conozcan Con Fernando Mira De verdad Que yo te escuché Y es como ver El iPhone 10 en persona De verdad Me has dejado Sin palabras De verdad Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Tú eres Maravilloso Te voy a enviar Un super abrazo Como otro poder Me lo voy a decir yo mismo Y para ti Un besito volador Y Eres guardia de seguridad ¿Verdad? Pues Yo quisiera que me hicieran Un favor Y también me guardarás En la máscara Ok Vamos a esperar Acá Gracias Vamos a pasar Al segundo Partido Vaya 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 Roja Adelante Víctor 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 ¿De qué parte de México Viene usted? Yo soy de Guadalajara De Guadalajara Qué bien ¿Y de dónde queda Guadalajara? Para que le explique A nuestra gente Pues como ustedes saben Guadalajara queda Pues en México En México ¿Y a qué se dedica allá? A calentar los muelles De mi hogar A calentar los muelles De su hogar Muy interesante Y si no se fuera A dedicar a eso ¿A qué otra cosa A qué otra cosa Podría dedicar? A calentar los muelles De los hogares De otras personas Mejor vamos a escucharlo Cantar Creo que una canción Del mexicano Pedro Capó ¿Verdad? Eso es cierto Pues vamos a inmediato A escucharlo Adelante Y mucho éxito Y mire Cántela con fuerza Gracias, gracias Ya había empezado Vamos a ver Ya la canción había arrancado Ahí dice Cuatro abrazos Y un café Y apenas me desperté Y al mirar Que ya todo lo encontré Tu mano En mi mano De todos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Muy bien Muy bien Y eso que la canción dice Me tomo un café Para despertar Pero parece que Él no se lo tomó Pero vamos a ver Lo que dice el jurado Adelante Inca Mira, yo lo siento De verdad Lo siento Pero tú lo siento Que no le gustó No le gustó No, mire Tú sabes que Que yo te recomiendo Que tú le escribas Una carta a Santa Claus Una carta a Santa Claus Y que te traiga Una voz nueva Y que te traiga Una garganta nueva Porque es que Tú cantas horrible De verdad De verdad Que no me gusta Y te recomiendo El té marca clavo Me lo doy O sea Te clava la boca Y no la abra más nunca Mira El Grisha Está riendo De mi chita El Grisha El Grisha Se está riendo Dios mío Oscarito Adelante Me parece muy buena canción Espectacular la canción Incluso en la primera parte De la canción Llegó como A atraparme En su voz Luego el tiempo Fue parcialmente nublado Con aguaceros dispersos La pista poblada Entonces eso trae Como una Congluencia contradictoria Que contradice La contradicción Que estoy contradiciendo En este momento En definitiva Yo creo Que Me parece Que si fuera A darle punto Y si fuera Del uno al diez No le daba ninguno Por el pelo Porque no pueden Pintarse los pelos Porque los caballos Se cuidan Porque los míos Yo los perdí Alguien me puede decir Si Oscarito probó Del té De la Inca Vamos a ver Adelante Fernando Mira Don Rey Don Rey Misco Carito Tranquilo 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 Que para eso Cualquiera Te siembra el pelo Déjame decirte algo Tú por poco Provocas Un standing ovation De este público ¿En serio? Que la gente Iba a estar de pie De verdad Esta gente Se envolvió Con tu canción Te lo voy a decir Lentamente Para que me entiendas Para mí Tú eres Fabuloso Te envío un abrazo Como no te puedo dar Me lo voy a dar yo mismo Un besito volador Y escuché que tu nombre Es Víctor Rojas Si pasas por casa Te voy a dejar violeta Muy bien Vamos a ver Por aquí tengo a José Y a Víctor Antes de Hay buenos premios Escuchen bien El grado de hoy Se lleva un pasaje Para Los Ángeles Ya fue utilizado En el 2005 Por el señor Wendell En el grupo 6 Fue su entrada El avión Para que Lo cual le recuerdo El ganador Y espero Dile un buen aplauso Aplauso Para José Luis Aplauso Para Víctor El pasaje Para Víctor Y seguido Ganó Ganó Que bueno Que ganó El tremendo show Donde él ganó Adelante Puerto Rico De Gobi Aplausos 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 Aplausos